El peinado de la palomita de maíz El peinado de la palomita de maíz Sí, sí, esa música era grosera y estaba censurada en la radio, no pasaba No, estaba dura Estaba censurada esa música, digo yo, yo me acuerdo, ¿verdad? Ahorita es peligroso, mi hijo prende la radio Y qué bueno que le va bien a la raza, a los nuevos jóvenes Pero ya no entiendo las canciones Mi hijo prende la radio Y es que te quiero, y te quiero Desde que te he conocido y odio estar feliz Y es que te quiero Si la quieres no le grites La va a dejar sorda ¿Cómo desayunará este cuate? ¡Dame los huevos! Este compadre también tiene otra palabra que dice Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí ¿Cómo no te va a dejar la vieja? Cantas feo, pórtate bien Hay veces que ya no entiendo las canciones De verdad Prendí la radio Una que me gustaba Me gustaba la roda, ¿no? De alguna vez Sentiste algo lindo Por mí Perdóname Perdóname Dije Qué bonito canta la chava Vio el video Es un batón Ahora prende la radio Dale más gasolina Le encanta gasolina Le pongo la salera Mueve la pompi La pompi La pompi Antes era hacerle el amor a la mujer Ahora hay que darle gasolina Si con lo cara que está el arroz ahorita Pero bueno Vamos con lo de las canciones De aquel entonces Que había censura, ¿verdad? Para escuchar esa música Se decía Sufre Ramón Devuélveme a mi chica, ¿no? Sufre Devuélveme a mi chica Escuchabas esa música Te ibas a la disco Ahí te la prendía La cantabas y la bailabas Como se bailaba en esa época Como si corrieras Pero sin patas No, no No conozco época más floja Que la mía Nada, nada No te cansaba nada Eso pasito Nada, nada Dos horas así Báilele, ¿qué tienes? No, no No, no No, no Querías cambiar el paso Habías los pies No, no No, no No, no Y me da vergüenza El láser Así que así Y cantabas música grosera En aquel entonces Me agüita amarilla Qué grosero Me agüita amarilla Y baja por una tubería Y la bebe tu padre Tu madre Tu hermano Y todo mundo Tragamos pipí De ese güey En los ochentas Todo Nadie se salvó Yo me agaché Me tocó Eran más conocidos Que una rola Que decía Yo no me llamo Javier Yo no me llamo Javier Yo no sé qué tenían Pero ya sabíamos Que en México Ese tipo No se llamaba Javier Yo no me llamo Javier